no quería verme en la necesidad de hacer este vídeo pero me obligaron mis queridos amigos de alianza me han obligado que tal amigos del futbolero yo soy tu amigo socialista utópico y acá vamos a hablar de un par de verdades no porque la gente quiere escuchar eso verdades y alianza lima campeón de la apertura claro que sí justo campeón claro que sí pero eso no quita lo otro eso no quita que ahora todo el mundo venga a decir que alianza lima el más grande el más grande de que el más grande de que alianza lima es campeón de la apertura pero universitario de deportes sigue siendo el más grande del perú le duela a quien le duela y te voy a explicar por qué eres campeón de la apertura mi querido descendido pero eso no quita las veces que descendiste eso no quita los papelones internacionales a los que nos viste a todos envueltos en la misma polémica de siempre es el fútbol peruano ya no da para competir a un nivel internacional y todo eso todo ese mensaje devaluando el fútbol peruano te lo debemos a ti alianza lima a ti así que no te vengas a alzar porque eres campeón de la apertura por favor porque si eres campeón de la apertura pero eso no borra aquella mancha cuando perdiste un clásico y te escapaste con vergüenza en el rostro y la cabeza agachada porque si eres campeón de la apertura pero eso no quita la vez que dimos la vuelta en tu estadio y campeonamos el torneo peruano un consejo para el hincha de moda ese hincha de ahora que solamente va al estadio por puro marketing por pura selfie no un consejito celebre en su actualidad pero no se metan con la grandeza porque esa solamente le corresponde a uno solo y se llama universitario de deportes no existe otro más grande que universitario tienen que entenderlo procesarlo digerirlo porque es la verdad y yo sé que a veces la verdad duele y es que el verdadero problema radica en la desinformación en que el hincha por medio de alianza no lee no investiga sobre la historia de su club porque si lo hiciera con qué cara saldría a decir que alianza lima es el más grande del perú simplemente no existiera lógica alguna porque alianza lima durante toda su historia simplemente ha sido una vergüenza nacional e internacional le duela quien le duela por ahora disfruta alianza por ahora disfruta aún nada está dicho todavía queda de clausura pero por ahora brinda entre colegas brinda con amigos brinda con familiares porque eres campeón de la apertura pero eso no quita que tu historia está manchada de capítulos donde ningún equipo quisiera haberse envuelto de capítulos llenos de vergüenza porque esa es tu realidad esa es tu historia yo soy tu amigo socialista utópico esto ha sido el futbolero el sitio oficial del hincha